En general el país tiene problemas institucionales y en los últimos lustros ha habido una elevación significativa de la incidencia delictiva y el crimen organizado ha afectado profundamente la vida social e institucional de México, aseguró hoy el abogado jurista y político mexicano Diego Valadez Ríos. El ex procurador general de la república, ex ministro académico de la UNAM, investigador nivel 3 del sistema nacional de investigadores, dijo que se requiere una profunda revisión en materia de procuración de justicia. El crimen organizado ha afectado profundamente la vida social e institucional del país. En general el país tiene problemas institucionales muy serios. En la procuración de justicia y en general el sistema institucional del país requieren una profunda revisión. En materia de procuración ha habido avances sin duda, pero hace falta fortalecer otras áreas del sistema institucional mexicano, particularmente el sistema representativo. De manera que es indispensable pensar en poner en armonía y en sintonización todas las áreas del ámbito público, tanto federal como estatal de México. Una pregunta obligada de cuando fue fiscal. A su tiempo que le tocó lidiar con determinados fenómenos sociales. A la fecha, cómo ha evolucionado en ese sentido el área delictiva, el fenómeno delictivo en nuestro país. En los últimos años hemos tenido, y ya más bien en los últimos lustros, una elevación significativa de la incidencia delictiva. El crimen organizado ha afectado profundamente la vida social e institucional del país. ¿Cuál sería el mensaje que le pudiera dar usted a las nuevas generaciones, lo que le tocó hoy y lo que viene? De confianza en el porvenir en el país y de confianza en nosotros mismos. Y que tengamos confianza en las instituciones. Por supuesto, hay que reconstruirlas para confiar en ellas y para hacer de México el gran país que siempre hemos sido. Les ha informado Gregorio Ramírez Valdés.